...de los años subsiguientes, de los cuales tenemos los comprobantes debidamente recibidos por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, pagados fielmente por adelantado por un valor de más de 600 mil pesos al año. El Cabildo no cuenta con la autorización de la sala capitular de ningún tribunal ni de ninguna otra autoridad para haber violentado a la fuerza con la Policía Municipal, las oficinas administrativas de Azoponte, ubicadas en el parqueo, rompiendo con un pico las puertas y candados, y sacando bruscamente a los casi 20 empleados que trabajaban allí, y que obtienen el sustento de sus familias, quienes ahora se han quedado sin trabajo en la calle. Nosotros mismos notificamos esos desperfectos en el año 2017 y solicitamos los permisos para realizar la preparación, costeando todos los gastos, y luego de un estudio en la estructura con una firma de ingenieros que arrojó que las fallas no ponían en riesgo de derrumbe la estructura ni a los usuarios, como se ha alegado, a pesar de los intentos, no pudimos repararlas al no recibir respuesta por parte del camino. A nosotros, los usuarios y vecinos que utilizábamos el espacio diariamente, nos consta que las fallas existentes afectan a no más de seis o siete parqueos del Sotar, las cuales pueden ser corregidas perfectamente sin necesidad del cierre completo ni del desalojo de Azoponte. Muestra de esto es que otros establecimientos que están en el primer nivel, como una librería, una heladería, un guis shop, un departamento para niños y la policía turística, no fueron desalojados. La gran preocupación que tenemos ahora, tanto usuarios como comerciantes, es que como consecuencia del cierre del parqueo, tenemos un caos de más de 250 vehículos sin estacionamiento en una zona colonial que por demás es un área carente de espacios, exponiéndonos a la inseguridad que implica dejarnos en la calle, sumando las bajas y pérdidas que en las ventas de los diferentes comercios que intentamos poco a poco recuperarnos. Que la crisis en que nos ha dejado la pandemia, y ahora no podemos tampoco, siquiera ofrecerle un parqueo seguro y económico a nuestros clientes, a los que les cobramos 15 pesos la hora. Informamos que actuaremos por vía legal, ya que fue un atropello lo que nos hicieron, totalmente al margen de la ley y sin una orden judicial, por lo que estaremos introduciendo en los próximos días una acción de amparo y de responsabilidad patrimonial por ante los tribunales competentes, sin desmedro de cualquier acción penal por la tipificación de algún delito. Atentamente, arquitecto Hernani Montalvo, presidente de Azoconde, Luis Jefe Zulcar, representante legal de Azoconde, Marcia Cruz, directora ejecutiva, Luis Ángel García, el torero, Jordano Peterson, miembro de la directiva. Montalvo, acláeme lo de la renovación del contrato, ¿cómo es que se auto renovó, pero es lo renovado? Sí, el contrato, implícitamente, cuando un contrato llega al término, si usted ya hace el pago, ya implícitamente está renovado. Tenemos tres años ya que el contrato se renovó. O sea, había una cláusula que decía que se hacían algún pago, quedaba renovado. Déjame explicarle eso, que es un aspecto estrictamente legal. El término del contrato de agendamiento era por diez años. Se suscribió en el 2007 y hasta el 2017. Los tribunales de la República, incluyendo el Tribunal Constitucional y todo el que es inquilino osado, cuando llega el vencimiento del término, eso no implica que usted tenga que salir automáticamente porque llegó el término de un año por el que usted suscribió su contrato. Pero hay lo que se llama en derecho la tácita reconducción, que es cuando las partes no denuncian el contrato y usted sigue ocupando el inmueble agendado, que fue lo que pasó en la especie. Desde el 2017, como dijo el presidente, se ha venido pagando por adelantado el año de agendamiento del 2018, del 2019 y del 2020. Entonces hubo una tácita reconducción o renovación automática de ese contrato por diez años atrás. Pero lo que se está ahora mismo, porque ellos saben que en esa parte jurídicamente están derrotados, lo que están ahora es queriendo vender a la opinión pública el hecho de que se desalojaron a Azoconde para hacer unos trabajos de reparación de unas fallas estructurales que el propio Azoconde en el 2017 se los hizo saber al ayuntamiento cuando la sazón era el síndico, el señor Coñado, y a su costo, es decir, Azoconde iba a reparar en su totalidad cubriendo todos los gastos esas fallas, pero el ayuntamiento dio el silencio por respuesta. Y una evidencia de que el único objetivo de tomar eso como excusa para sacar única y exclusivamente a Azoconde es el hecho de que en la primera planta del parqueo está en establecimientos comerciales que parece ser que para el ayuntamiento ellos no corren peligro. Entonces es bueno que la opinión pública sepa que este argumento, este subterfugio, esta excusa que ha presentado Azoconde, que ha presentado el ayuntamiento para desalojar a Azoconde porque quiere realmente la administración y darle esa administración a un tercero de esas supuestas fallas no es nada más y nada menos que eso, una excusa. Y por eso en el día de hoy se está solicitando formalmente al CODIA que haga una inspección, un levantamiento y una recomendación correspondiente porque el CODIA es legalmente la institución que es asesora del Estado y participa y tiene la responsabilidad de intervenir cuando hay un tipo de problema y calamidad pública. Ustedes habían sido notificados de que debieron reconstruir o mejorar la infraestructura porque estuvimos ahí y realmente hay grietas. Nos explicaron que el edificio constantemente está en movimiento cuando hay cierta cantidad de vehículos. ¿Ustedes también se han notificado? No. No. Nosotros le notificamos a ellos la grieta estructural. En el día 12 de octubre del 2017 se les envió una comunicación donde decía urgente al síndico de ese entonces, el señor David Collado, y como decía nuestro abogado, nunca respondieron. Nosotros le entregamos un estudio que hizo una firma de ingenieros, vino a la estructura, realizó el estudio.